Tenemos más información de último minuto porque se ha producido un accidente de tránsito en la calzada José Mía, 16 avenida A de la zona 6. Aquí tenemos esta imagen, vean ustedes, este vehículo de color rojo ha colisionado con otro automotor. En este momento se reporta que ya llegaron los bomberos, están trasladando a una persona a un centro asistencial, presenta lesiones en diferentes partes del cuerpo. Tome en cuenta que esta situación sí podría provocar algún problema de tipo vehicular, sobre todo a quienes transitan sobre la calzada José Mía y Vidaurre y 16 avenida de la zona 6. No se ha logrado determinar qué fue realmente lo que ocurrió, sin embargo, ahí están los vehículos esperando a ser movilizados. Mientras tanto, una persona ha resultado lesionada gracias a la presencia de los bomberos, ya fue llevado a un centro asistencial. Así que si usted utiliza normalmente esta vía de la calzada José Mía, tome en cuenta el problema que se da en este momento.